Misiones es la principal productora de yerba mate en Argentina y el mundo. El mate es parte indispensable de nuestra identidad nacional y una economía regional cuya producción moviliza la agroindustria y el trabajo en nuestra provincia. El mate, nuestra infusión, está presente en cada momento. ¿Sabías cuánto de Misiones hay en tu mesa? ¿Sabías cuánto de Misiones hay en tu mesa?